Nosotros les vamos a hacer un experimento de lo que sería la extracción del ADN de un tomate. Los materiales que vamos a ocupar son... Vamos a ocupar alcohol 90, agua mineral, estos recipientes para echar las cosas y... Una licuadora, sal de mesa, bicarbonato y lo que sería el tomate. Pero el tomate puede ser sustituido con cualquier otro tipo de verdura. También lo que sería jabón líquido, un colador. Y bueno, el primer paso sería en la licuadora. La licuadora sería echar el tomate. Lo va partido para facilitar que se licue bien. Y le agregaremos lo que sería el agua mineral. Este y mi compañero irá a licuarlo porque no hay un tomate. Mientras mi compañero licúa, yo le prepararé lo que sería la otra mezcla. En un recipiente vertiremos lo que es el agua mineral. Y le agregaremos una cucharada de sal. Y procederíamos a mezclarla hasta que la sal se disuelva. Luego vertiremos el bicarbonato de sodio. Y también mezclaremos. Luego vertiremos el jabón líquido. Y mezclaremos con cuidado de no sacar mucha pulgura. Luego en otro recipiente vertiremos lo que es el jugo de tomate ya licuado. Y lo que haremos será colarlo. Y lo que haremos será colarlo. Ya cuando tengamos las dos mezclas juntas, que sería lo que es el agua mineral con el bicarbonato, el jabón y la sal, y lo que sería el tomate. Procederemos a ponerlo en el fraco. Primero lo mezclaremos ambas mezclas. Luego procederemos a echarlo al fraco. Luego el siguiente paso es que agregaremos un poco de alcohol. Con cuidado de que cuando caiga, no caiga directamente, porque si no se mezclaría la composa. Y como ven, esta capa de burbuja blanca que se está formando aquí, es lo que sería el ADN que se está defendiendo de lo que sería el tomate.